Uy, playa Básicamente, para ponernos en contexto Estos trenes que vienen acá siempre Uno de un lado, otro del otro Lo que hace es que lo llevan ya a la isla de Disney Me está regañando la señora, me dijo Estúpido, tiene que pasarse al otro lado Y en efectivo y en tarjeta Agarraron a Corny Y metiendo, tenía que ser de Desamparados Y supuestamente soy yo el de Desampa Vean lo que está metiendo Corny a Disney Dios mío Posiblemente si usted ya vino aquí No es ningún secreto Pero para entrar al parque hay dos maneras Existe como un tipo tren bala Tal vez no es bala, yo le digo bala porque uno está acostumbrado Bala de Desampa, tiene como sinónimo Básicamente, usted llega Se monta en ese tren y este lo manda directamente Flacata y lo va a tirar Exactamente allá Hacia norte, a lo que estamos buscando El castillo lleno de princesas Bueno, no sé A Disney Y luego está este que es mi favorito de lejos Que es el ferry para entrar a la isla de Disney Es como el ferry de Paquera Para que usted me entienda Ojalá no me echen de Disney por eso Pero así se ve la cabina del piloto Tomando Coca-Cola Todos esos hoteles que se ven Vamos a ver si esta cámara aguanta Todos esos hoteles que se ven por allá Son hoteles de Disney Básicamente ellos tienen hasta una playa privada De hecho, toda la gente que anda por ahí En las lanchas y alrededores Andan buscando la sirenita Yo quisiera decirles que no es verdad Pero después de esa línea Todo cambia Si ya vemos allá al puro final Ese edificio de allá Todo se empieza a ver muy ¿Cuál es la palabra? Muy Disney A esto me refiero con muy Disney Si usted puede ver Todo está perfectamente puesto En el spot que tiene que ir Todo va muy cuidadoso Incluso el pasto Los jardineros de Disney Le tienen que pagar así Cuatro mil aguinaldos al año Y después de este punto Todo cambia No hay manera de que Por Dios Estamos un lunes Un lunes no hay fecha especial Y Disney está reventado Es imposible que un lugar así no esté reventado Porque es Disney, flaco Si ponemos atención Hasta música ahí en el parque Yo no soy el más fan de Disney Pero incluso así me parece Una locura Como uno viene aquí un ratito Y se convierte en un chiquito Incluso cuando usted no era más fan De Mickey Mouse No sé si de aquí lo pueden apreciar Pero ojo el show que está dando Mini Mickey Patonic Quien te conoce Yo lo que quiero es que usted se imagine El usted de 5 años Pero Mickey La coca Tomelo En este momento estoy literalmente Al frente del castillo Y yo no me sé el nombre de tres principios No me sé Rapunzel Las Sirenitas Una Blancanieves Ay no si me sé tres más Valientes princesa Valientes princesa Y aún así Que yo me sé poquitas princesas Este castillo Esto es Fumar Una poñera Ahí como se ve Feo más o menos Pero si le tira a Pochi Esto es increíble Qué buena vibra Ellos están literalmente Cantando la canción En Let's Go Y con esta vista Que usted puede ver aquí Rapunzel de Zampa El verdadero Keisito Estamos con Keis ¿Cómo has sentido el viajecito? Estoy demasiado emocionado Realmente Me ando muy metido en la barra Con ese satélite Te parece que vengo de Fretel No, no, no es metido en la barra Anda profesional Laburando Laburando Trabajando Poceando ¿Qué le parece Solo esta vista? Este plano que tenemos En este momento Es muy loco Porque quien diría Que una persona De 100% ADN Tudialbeño Va a estar aquí ahorita ¿Usted sabía que los niños Pueden robar en Disney? ¿Cómo? Lo voy a decir más adelante Pero Quédense hasta el final del video Suscríbete Esto es primicia Básicamente nadie sabía Que aquí estaba Max Pero estamos con Max Y él acaba de soltar Un comentario como de Es que es un juego de niños Ok Ok Vamos a montarnos básicamente En las conchas locas Pero versión de plata Vea como está Maxito En este momento Quítese los lentes flaco Para que la gente lo vea Ahora vamos a ver Cómo va a salir Mi muchachito Es una locura De los máquinas Que es Max Como le piden fotos En todos lados Max es una máquina Y vea El que no lo quiera decir Que nos lo diga Empezó esto Vamos a darle sabor A esta pabra Dale vuelta No Que no toque No se vale No se vale Tiene que ser de los uñacos No se vale No se vale No se vale Max Lo está frenando Lo está frenando No se vale No se vale No Max Max ¿Qué? 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 Lo frenó ¿Este mamá lo frenó Sí o no? Jamás Jamás No pudo ya ¿Qué tiene que decir usted? Muy bien Muy bien No me movité ¿Lo frenó el hombre Sí o no? Un poco Mi gente Con salsa y picante Lo fuimos Bueno Como viene el hombre Totalmente A las pruebas A las pruebas Me remito Ya vieron el clip ¿Esta fuerza G qué? Más de fuerza G Fue como despegar Como salir del planeta Yo tuve miedo En un momento Pero Max Fordich Ahí me metió una manita Entonces Fue una ranchada Inminente Me salvé Y solo Digamos Una persona Le estaba metiendo Los acabo de rescatar De que Julián Terminara todo ranchado Porque si yo me ranchaba Pero si le hemos dado A los tres Volamos Llegamos a Costa Rica Ohana Como toda la gente Quiere trabajar El día de hoy Bueno Básicamente Para nadie Es un secreto Que Disney Es un parque Para niños Que es donde los adultos Vienen acá Y se vuelven a ser chamacos Pero Esta en la que nos vamos a montar En este momento Que nunca me he montado Me lo contó Max Es Space Jam Que es yo creo que Una montaña rusa De abajo De hecho Totalmente Y que tiene como luces de neón Porque viene siendo De Buzz Yugur Light Y si usted no sabe Quien es Buzz Yugur Light Por favor Este video Ya no es para usted No sé si pueden ver El detalle Que como ya estamos entrando A la atracción Que es de Buzz Yugur Light Se va viendo Como que estamos en el espacio Bueno Conclusión Básicamente Del Space Jam No es una atracción A la que usted se va a venir Y va a salir así como Wow Pero para Disney Para chiquitos Me estoy quedando ronquito En este momento Si está muy tuanis Porque es literalmente Meterse al espacio Andar Se ve donde están Las cabinas de Buzz Light Y todo lo demás Pero no les enseño el video Porque usted quiere venir Disfrutarlo Y usted no quiere un spoiler Así que básicamente Del 1 al 10 Si tuviera que verme Con ojos de chiquito De chiquito Le doy un sólido 8 niveles Y este dato Ojalá le sirva a usted De corazón se lo digo Porque nosotros Lo estamos haciendo Y no tiene sentido Cuando usted viene a hacer fila Básicamente usted tiene Una fila normal Que en este momento Están 65 minutos Y tiene una fila rápida El lighting line El lighting La línea rápida No hicimos fila nada Duramos 2 minutos Sin llegar hasta allá Usted llega y se monta Y tal vez esas cosas Que la gente no sabe Pero pagamos solamente 10 dólares 10 dólares Y se salva de una fila Que duraría 65 minutos Más la atracción Solo 2 minutos y medio 10 dólares Y listo Al final todos Tenemos posibilidades Económicas distintas Y tal vez esos 10 dólares Si usted es una familia Se le puede sumar mucha plata Pero si usted viene A disfrutar Y dice Saca esos 10 dólares Pum Se aprovecha totalmente más De corazón te lo digo Y ustedes se preguntarán Disney Un lugar para niños Para básicamente Vivir feliz Estar tranquilo Que mejor para niños Que una guillotina Una guillotina medieval Que básicamente Usted ponía aquí las manos Y aquí le tocaba Poner la cabeza Y Ustedes Dalo Mi hermanillo Dalo Vamos a probar La atracción De piratas del Caribe Básicamente Donde está el famoso Jack Sparrow ¿Saben de qué murió Jack Sparrow? De un disparo Me voy Ahora si en este momento Se viene la sección De datos curiosos Que no son Tampoco los Factos De los factos Pero son cosas Que tal vez La mayoría de gente No sabe de buenas A primeras Este castillo de acá Que básicamente Es el de la Cenicienta No muchas personas Saben Pero adentro Donde tiene Básicamente El pasillo Tiene detalles Vamos a ver el mosaico Y van a entender Lo que les digo El mosaico del pasillo Tiene detalles En oro En oro De catorce Quilates Y plata A eso Que está acá Era la parte Donde le dije Que me refería A los mosaicos Si le ponemos atención A los mosaicos Tiene varias plaquitas Que para mí Que no soy jamás Un experto en joyería Me parece que podría ser Una de las de oro De catorce Quilates Y como les dije También Hay varias piezas Que van en plata Obviamente Si usted tiene Algún tipo De conocimiento En joyería Podría decirme Esa Posiblemente Esa es Ahorita en este momento Que les estoy enseñando Los murales Completamente Puede usted ver Es increíble Que esto Haya sido tallado A mano Bueno no tallado Armado Como tal Pero para mí Es de las mejores Partes del parque Y si ponemos atención Básicamente Todos los murales Están contando La historia De la pericienta Todo lo que ella Tuvo que pasar En el cuento Hasta llegar A la parte final Que es donde Ella ya le ponen Totalmente el tacón Y la rescata El príncipe Eso es lo que hace Para mí Que esta parte De Magic Kingdom Sea de las partes Más impresionantes De todo el parque Moraleja del cuento Si le van a comprar Unos zapatos A su princesa Que le queden Flaco Manda huevo Y obviamente No nos va a faltar Jamás la casa De mi hermano Mi gemelo Pinocho De hecho No solo está la estatua Aquí como está La estatua De todos los demás Está la casa De Pinocho O una pequeña representación Así que acompáñenme Vamos a ver Que es lo que hay adentro Nunca jamás La había visto Así que vámonos De una y lo veo Obviamente Me fui engañado Y bienvenidos al club De los engañados Básicamente es un restaurante Pero que igual Llega y están Intentando hacer una copia Muy parecida De lo que viene siendo El escenario Donde usualmente Donde estaba Pinocho Y aquí es donde Definitivamente Vemos la importancia De leer Y no nada más Dejarse llevar Con lo que se ve afuera Básicamente es un restaurante Donde la gente Viene a comprar Pero viene a comprar A la casa de Pinocho A buscar a Gepetto Pero esta vez Yo creo que Gepetto Está dormido La verdad Tengo cuidado Yo siempre con los spoilers Sobre cosas así Pero esto No tiene sentido Es la más nueva canción De Disney Y ustedes necesitan Ver como ellos Van ahí De verdad No les puedo enseñar más Pero supuestamente Este B Es de las mejores Que han estado acá en Disney Expectativa de Max 20 de 10 Expectativa de Celeste Yo espero que esté Demasiado buena Se ve muy cool Yo le doy como Un 10 de 10 Madre lejos What the freak Definitivamente Si Está Muy buena Jamás como Velocicoster Ahí en el estudio Gente no puedo ni hablar Ya Vea como me quedó el pelo Parece que me despelucaron La verdad Le tenía poca expectativa Al puro principio Cuando la vi de lejos Por eso no le grabé Como el inicio Cuando empezamos a ver Tron por dentro Toda la La atracción La verdad Que no tiene sentido Yo calculo Que si tuviera 11 años En este momento De mi vida Sería mi atracción Favorita De lejos A este momento Que estamos grabando Esto son las 8 de la noche Aquí en Estados Unidos Como ustedes saben En verano Anochece súper más tarde Y ya toda la gente Está en el momento Donde se viene a tomar El spot El espacio Para disfrutar Del juego De pólvora Que se vive en el castillo Pero antes de vivir El juego de pólvora Tengo un par de datos Que les quiero dar Que de mi parte Me parecen increíbles Se dice Se rumura Y lo digo básicamente Que se dice Y se rumura Porque yo la verdad No los puedo ver Y no los he visto Que debajo de todo Disney Hay unos Básicamente pasillos Subterráneos Que es por donde caminan Todos los trabajadores Donde se visten Donde se listan Y que ellos tienen Totalmente prohibido Grabar Los pasillos subterráneos Porque nadie debería De saberlo Este de acá Básicamente es Walt Disney O Walter Elias Disney Que básicamente fue el que Tuvo la idea De crear este parque Pero Como dato un toque triste Y un toque ahuevado La verdad El nunca pudo ver El parque terminado El murió Cuando estaba en construcción Y al que le tocó terminar Toda la construcción Fue al hermano de él Pero es increíble Que este imperio Que él tuvo la idea La pensó Y totalmente La tenía trabajando Nunca la pudo ver Al final finalizada Y ya nos montamos En todo lo que tal vez Podíamos montarnos En un día No había tanto tiempo Pero Qué mejor manera Que enseñarle a usted Cuánto cuestan Las cosas Aquí más o menos En una tienda Disney Básicamente No le voy a mentir Escadísimo La mayoría de las cosas Que vamos a ver En este momento No vamos a comprar Porque ya le dije Es caro Se pueden conseguir En Amazon O en cualquier otra tienda Que sería lo más inteligente Pero sin mucha papaya Vamos a ver las tiendas Eso sí No les voy a mentir Hay una gran variedad De todo lo que usted Se pueda imaginar Que es de Disney Todo lo va a encontrar aquí Porque tal cual Estamos en Disney Vamos a empezar Con lo más común del mundo Las orejitas Esta vez de Minnie Estas tienen un precio De 34 dólares Lo que pasa Y eso sí No podemos mentir Por acá Es que hay una gran cantidad De orejas Que posiblemente Estas sí las vamos a encontrar En internet En cualquier otro lado Pero toda esta cantidad Y la variedad Posiblemente sí Si la encontremos Solo acá en Disney Tazas de sus personajes Favoritos Obviamente esta Por ejemplo Que me parece Una completa locura Por un precio De 20 dólares Dígame usted ¿Vale la pena Una taza de 20 dólares? Ok ¿Cómo se siente flaco? Existe 4 brazos Y hoy tenemos A 4 orejas Pero vamos Vamos a dejarnos Deoparas Totalmente Las orejas Están muy niveles Son las de Yoda Pero vamos A la parte Más importante Del video Que es enseñarle 44 dólares Por las orejas De Yoda Pero cuánto cree usted Que estén valoradas Realmente las orejas Originales De Crohnny ¿Made las subas? ¿Las subas? ¿Las subas? ¿Las subas? Así ¡Bac! 600 mil dólares ¡Uhh! Yo me quedo con esas Sí, yo también Por estas razones Que ellos son tan buenos Le pegan a uno Donde le duele Pluto Lo que yo hubiera dado Por chamaco De tener a Pluto Mi cuarto Eso sí Un precio De 29 dólares Por Pluto Pero ok Vamos a ser serios En lo que toca ser serios No es que sea caro O barato Porque eso siempre va a depender De usted Y sus posibilidades económicas Y si le gusta El peluche como tal Pero para nadie Sería un secreto Que podríamos conseguir Cualquiera de estos Por tal vez 10, 5 dólares En algún lugar Bien comprado Pero usted y yo Entendemos Por qué tienen un precio así Si estamos exactamente En el mismo lugar Después de vivir Toda la experiencia Claramente No va a valer más barato Lo van a ver a usted Van a decir Claro A este es el acto Retiro en este momento Cualquier cosa que dije Si yo hubiera tenido La oportunidad De tener este muñeco De niño Y hubiera hecho Cualquier voz Yugulay Literalmente Esto que les voy a contar No tiene ningún tipo De sentido Hasta hoy Lo logré confirmar Si era verdad Y le tuve que ir a preguntar A alguien que trabajaba En Disney Resulta que hace mucho tiempo Viendo un video De Luisito Comunica Vi que él dijo Que los niños Ok no voy a utilizar Esa palabra Porque no es la correcta Porque ya me lo explicaron Podían robar Entre comillas Dejándolo súper claro En Disney Y nadie les podía decir nada Y hoy ya me lo explicaron Salieron de la duda De hecho le pregunté Si ella me lo podía explicar A la cámara Pero ella me dijo Que no tenía derecho De salir en cámara Y explicarme las cosas Directamente Pero lo que pasa Es que supuestamente Un niño puede entrar A cualquier lugar de Disney Y agarrar lo que quiera Y nadie le puede decir Absolutamente nada Y como es un niño Los niños no roban Los niños toman Lo que ellos quieren Así fue lo que me explicó En inglés Yo le estoy traduciendo Más o menos hablo Pero tal vez entendí mal Entonces Básicamente un niño Puede tomar lo que él quiera De una tienda Entra nada más Directamente Coge lo que él quiera Y puede salir Obviamente no es incitando A nadie Que lo haga Jamás Pero ella Literalmente me explicó Que si ellos logran Ver al papá del niño O ven al niño Llevarse eso Hablan con el papá Directamente Y todo en general Pero tal cual Nunca le podrían quitar Lo que se está llevando El niño de la tienda Es realmente Para mi cabeza Una locura completa No tiene sentido No lo puedo creer Pero al final Está bonito Está Tuanes Tiene un lindo mensaje Así que con eso Me despido Sobre el tema De las tiendas Bueno y básicamente Así se termina Otro video más Desde el canal de YouTube Que le desea Que usted tenga Buen provecho Después de la comida Lo despido Con esta vista Que para mi Es de las mejores Que he visto en mi vida Cada video que nosotros hacemos No es como para que ustedes vean Que andamos haciendo Loqueras y todo Es para que usted disfrute Literalmente desde su casa Y se antoje Cuando pueda Para que tengan una idea De lo que pueden hacer Para que también usted disfrute Desde su casa Pase un buen rato Servía Básicamente eso Ya sabe lo que tiene que hacer Suscríbase al canal Nos vemos en el próximo video Y espero que haya pasado Un tiempo de calidad Provecho y nos vemos